¿Qué te has operado en Valencia? Obviamente la pregunta más repetida viviendo en Madrid. Me encantaba el cirujano que elegí, me fiaba completamente de él así que decidí desplazarme. ¿De quién te ha operado? Me ha operado el doctor Noval. Todos sus casos son espectaculares y lo que me hizo decidirme y atreverme es que promete una recuperación extra rápida y yo no me puedo permitir otra cosa. Las primeras 48 horas son horribles o para mí fueron horribles pero yo estoy a día 5 y estoy haciendo vida prácticamente normal. No cojo peso pero es lo único y estoy encargándome de absolutamente todo. Más para atrás nos echa a todas las mamás. A mí él me dijo que a partir del quinto día que es hoy ya podía coger a Blanca en brazos. Todavía no me he atrevido pero de verdad que es que estoy flipando con cómo me encuentro. O sea, me parece alucinante. Yo en mi caso sí que me he tenido que hacer aumento porque yo no tenía prácticamente pecho y en el embarazo y la lactancia se me multiplicaba como por 5 el pecho. Entonces se me había quedado completamente vacío. Así que yo sí que me he tenido que aumentar. Luego hay un montón de preguntas pero ya son más a nivel personal, no tan generalizadas. Así que cualquier cosa me las preguntáis y yo os contesto. Y cosas como esta de cómo estás me encanta. Mil gracias. Me estoy recuperando poquito a poco pero muy bien. Os voy a dejar aquí el instagram del doctor y de la clínica donde me lo he hecho. Esto no es una colaboración que siempre me lo preguntáis. No es una colaboración pero estoy súper encantada y quería recomendaroslo plenamente. Me ha dejado él un vídeo explicativo. Si queréis os lo pongo para que veáis exactamente un poco la técnica que él usa y la técnica que me hizo. Si esto solamente para las que estéis interesadas pues echarle un besito y si no pues pasarlo. Así que un besito muy pero que muy grande es un aumento de pecho por surco. Vamos a entrar por debajo del pecho por la curvita. Vamos a hacer 1,7 centímetros de cicatriz. Nos vamos a meter abajo. En la cirugía de Lizzie lo que vamos a hacer es un aumento de pecho por surco. Vamos a entrar por debajo del pecho por la curvita. Vamos a hacer 1,7 centímetros de cicatriz. Nos vamos a meter debajo del músculo pectoral y vamos a colocar la prótesis debajo del pectoral mayor y del serrato que es un musculito que tenemos aquí en el lateral. Utilizamos dos músculos para que cubra entera la prótesis y cuando la toque no la encuentre, que sea más natural al tanto. Y también para que el pectoral no la pueda empujar hacia la axila y se nos quede totalmente centradita en el pecho, que no se nos lateraliza. Además le vamos a hacer sacar un poquitín de células madre de detrás, de la zona de la grasa, la vamos a centrifugar y la vamos a poner en el escote para que quede todavía más natural. Ella tiene un pecho muy bonito. Lo que vamos a dar es un poquito de subida y vamos a evitar sobre todo que a largo plazo se caiga, porque con la edad se van soltando los ligamentos de Cooper y el pecho tiende a caer. Ahora lo veréis enseguida.